Personal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizaron un recorrido por un brazo del río Ajejela en la zona conocida como el Zacatonal, en la comunidad de San Miguel La Presa, municipio de Ixtacuixla, para atender una solicitud de los pobladores respecto al uso del agua que fluye por este lugar. El ombudsman Víctor Manuel Cid del Prado destacó que el acceso y saneamiento del agua es un derecho humano para vivir dignamente, por lo que darán puntual seguimiento en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno. Este lugar por sí solo nos podría proporcionar el agua suficiente para poder cubrir todas las necesidades de la región de Ixtacuixla y hacia allá. Es un lugar donde necesitamos cuidarlo, protegerlo, fomentarlo, organizarnos y de esa manera poder cuidar estos lugares. Este es un lugar que nos permitiría en el futuro poder colaborar para el saneamiento del río Zahuapa. Precisamente nos acompaña Semarnap para que juntos, en colaboración interinstitucional, junto con la organización de aquí de Ixtacuixla, con vecinos, empezar a colaborar con acciones. Por su parte, los pobladores, quienes se han constituido en una asociación civil, aseguraron que hace poco más de cuatro siglos, este pequeño manantial abastecía a todo el municipio a través de un acueducto. Surge la inquietud de volver a rehabilitar el flujo de agua que se produce en el manantial conocido como el Zacatonal, el que históricamente en 1620, a través de una gran infraestructura de eductos, alimentaba las 24 horas del día al pueblo de Ixtacuixla. Es un agua altamente pura, probado ya químicamente, le hicimos algunos exámenes químicos y no tiene contenido fecal ni algo que se parezca. Mencionó que desde el 2005 han iniciado con faenas en el lugar y ya cuentan con el permiso de la Comisión Nacional del Agua para aprovechar esta riqueza natural. Sin embargo, falta concientizar a los pobladores. Es por ello que acudieron a la CDH y a la Semarnat. Maritz Hernández, Ahora Noticias.